¡Guayla! ¡Qué chulo, tío! ¡Guau! Es que parece el de la peli, eh, tío. ¡Qué flipi! Muy buenas, gente. Aquí el Tito. Pues bienvenidos de vuelta a Dreams, el juego herramienta de los creadores de LittleBigPlanet, media molécula, que como sabéis es una potente herramienta que nos permite crear cualquier tipo de juego que tengamos en la cabeza. Juegos 2D, juegos 3D, juegos en primera persona, juegos de miedo, juegos de puzzles, lo que sea. Y además nos permiten no solo crear nuestros juegos, sino jugar a los niveles creados por la comunidad. Y además nos permiten jugarlos en realidad virtual con las PlayStation VR, lo cual lo convierte en lo imprescindible de las PlayStation 4, PlayStation 5 y de las PlayStation VR, porque podemos hacer mil locuras y jugarlas directamente en realidad virtual, lo cual es una pasada. Como sabéis, en el antiguo canal traje un montón de recopilaciones sobre juegos, ¿vale? Tanto en plano como en realidad virtual, que se habían hecho en Dreams, juegos de miedo, bueno, un montón de cosas que había salido. He subido bastantes niveles del usuario o del suscrito del Carlos Carlos Tron, que por cierto tiene su canal de YouTube y en el cual va colgando algunos tutoriales y niveles que hacen Dreams, por si os lo queréis mirar. Y también creé mi primer juego, el Latito Dark Mansion, que era un nivel de miedo, ¿vale? Especialmente pensado para jugarlo con las PlayStation VR en el virtual, que creo que quedó bastante entretenido, ¿vale? Y por el canal este, el actual, podéis encontrar a mi señora jugándoselo y llevándose algunos sustos. No lo jugué yo, porque yo ya me lo conocía y sabía lo que iba a salir, pero ya no lo sabía. Y así se pudo meter unos cuantos sustos y de hecho varios usuarios más lo jugaron y lo colgaron en sus canales, ¿vale? Si buscáis en YouTube lo encontraréis. Así que bueno, vamos a volver a Dreams, ¿vale? Vamos a volver a Dreams, vamos a jugar a un nivel de Carlos Carlos Tron que ha hecho sobre Matrix, que es una franquicia que me gusta mucho y tenía ganas de que lo acabara para poder jugarlo. Yo también tengo un nivel en marcha de Matrix, lo que pasa que me atasque el diseño de un nivel, a ver si Carlos me ayuda y consigo acabarlo. Y bueno, pues vamos a ver qué tal está este nivel de Matrix. Me lo haría mucho, por cierto, en Dreams que me tiran la opción de multiplayer, ¿vale? Online y que pudiéramos hacer un juego y que pudiera entrar más gente, como ocurre en Red Room o en VRChat, por decir algunos juegos, multiplayer, ¿vale? Con contenido así creado. Me lo haría mucho que pudieras hacer tu propio juego multijugador, encima con realidad virtual, pues yo que sé, pues un shooter por equipos, o podrías hacer un juego de miedo multi para que fueran explorando, podrías hacer cualquier cosa, me molaría mucho. Bueno, gente, vamos a ver qué tal está este nivel de Matrix que ha creado Carlos y lo vamos comentando durante el vídeo. ¡Adelante! Una cosa que mola mucho, por cierto, es ponerte los menús y trastear todas las cosas que está publicando la gente y ponerte a mirarlas y a cotillear, porque algunas son experiencias más largas, otras más cortas, y mola mucho perderse aquí mirando. También Media Molecule va haciendo sus jueguecillos, ¿vale? Aquí hay uno basado en la peli de Cazapantasmas, hay uno de Halloween, juegos de murciélago, en fin, ahí hay un montón de cositas, ¿eh? Que los propios creadores van subiendo y tienen muy buena pinta. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos en Matrix, como mola. Aquí tenemos a Neo. Este es el Neo de la última peli, ¿eh? Con las letras cayendo, la ciudad. Llegaré, llegaré, ¡confía! Mola, mola. Vamos. ¡Tiempo mala! ¡Fustia! ¡Tirado, Neo, a una gente! ¡Vamos! ¡Oh! Ahora estamos en primera persona. La pastilla azul. ¿Cuál tengo que tomar? ¡Ah, qué como mola! Puesto lo de las armas también. Está guay, ¿eh? Que ponga estos guiños, ¿no? A las pelis. A ver, yo voy a pillar... Creo que es la azul, ¿no? La que te despiertas. O sea, la que quieres saber lo que es Matrix. ¡Oh, sí! ¡Nos hemos despertado! ¡En la cápsula! ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia, qué chulo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy guapo! ¡Ah, eso era al final malo! ¡Cágate, lorito! Vale, pues se lizamos la roja. ¡Uy! Los agentes, córrenme o que vienen. ¡Woohoo! ¡Ah, mierda! Toma, butifarre, butifarre de pellez. Ahora que os den. Creo que es el único ataque que tengo. A ver, esto me lo explica alguien. Hola. Podemos dar patadas. No, pero podemos ponernos la cabeza gigante. ¡Uy! 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 Es una cabeza grande. Vale. Nos he escapado de ahí. ¡Uy! ¡Ay, madre! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo de la... lo de la... ¡La sala de las columnas! ¡Ja, ja! ¡Buena ser, señor! ¡Uy, Carlos! ¡Mira la puta! Esto marea un poco, ¿eh? ¡Vale, aquí tenemos cuenta atrás! Si tardas demasiado, te pasa esto, mola. ¡Guau! ¡Uu! ¡Cuidado! ¡Leo! ¿Podemos volar o qué? ¡Uu! 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 ¡Quiere! ¡Oh! ¡Uu! ¡Fuea! ¡Ja, ja! ¡Toma, torpazo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Tenemos que escapar de los agentes y llegar al teléfono! ¡Mola! Aquí, por ejemplo, el filtro verde, ¿no? Que se le ha puesto. ¡A qué teléfono hay que ir! ¿Queréis ver una cosa chulis? ¡Mira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nada molestará a... ¡A morfeo! ¡Uu! ¡Tiempo bala! ¡Uu! ¡Esquiva las balas! ¡Hostia! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué imaginación, eh! Para hacer todas estas cositas. ¡Vale, vamos por aquí! ¡Uuuu! ¡Uu! ¡Maldita máquina mortal! ¡Págala! ¡Vale, creo que estamos en el núcleo de algún lado. ¡Oh, Trinity! ¡Te amo! ¡Ven aquí! ¡Seamos novios! ¡Vale, ya somos Trinity! ¡Eh, eh, eh! ¡Atrás! ¡Soy Trinity! ¡Corre viento a todos! ¡Neo, me acosan! ¡Llama a la ministra! ¡Hala, tío! ¡Qué currado! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Neodale, caña! ¡Qué guapo, eh! También, mira, un nivel de conducción. Y podemos disparar con la moto y todo. ¡Vámonos, tío! ¡Carlos! ¡Qué chulo! ¡Cómo te lo curras! ¡Un camionaje! ¡Oh! ¡Uu! ¡Ah, coño! ¡Que estamos ahí! ¡Corre Trinity! ¡No te crees que está ahí parada! ¡Ja, ja, ja, ja! El dedo se pira solo, ¿sabes? Vale, hemos sido teleportados. Sientese bien. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! Mamón. Y el tengo acá abajo. ¡Va, la mítica... Estación de... De Matrix, ¿no? ¡Dejarme pasar! ¡Ja, ja! ¡Ah, qué guapo, tío! ¡Ahí está, agente Smith! ¡Ja, ja! Vale, pues ya estamos en la nave, ¿vale? Y aquí... Vamos a... A ver... Vale, podemos disparar a los luchillos estos. También podemos cambiar la cámara. ¡Qué guapo! La caverna está súper chula. Es un poco difícil de manejar esto, ¿eh? ¡No, no, no! No sé si es que Neo está en alguna de estas torres... De Matrix. ¡Cuidado! Sí, 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 ahí está, Neo. Vale, que me enganchó. Vale, tenemos un problema. Me he enganchado aquí. Y no puedo salir. Neo, un vento aquí. Bueno, estamos ya muy cerca, ¿eh? Tampoco digo que lo voy a conseguir, ¿eh? Pero estamos cada vez más cerca. Vale, hemos salido. ¡Rescata! ¡Oh, cogoño! ¡Rescatarme! A ver, aquí hay un bicharraco, tío. Vamos a escondernos. ¡Corre, corre! ¡Por el bujero! Activa la bomba. Y viene el enemigo. ¡Corre! ¡O la activo, tío! Vale, ¿qué es esto? Es que no lo veía. Vale, ¿hay otro? Sí. ¿Hay más? Destrucción. ¿No nos hemos cargado Matrix, no? A ver si hemos matado a la peña aquí, que estaba conectada. Bueno, sin duda hemos causado daños en la entrada. Bueno. Lo hemos conseguido. ¡Rescito! ¡Toma, chaval! Y aquí acaba un juego de Carlotron, ¿vale? Dedicado a Charlie en un amigo de México. Aparecido por la pandemia, ¿vale? Un suscriptor que nos ha dejado a todos bastante sorprendidos, ¿no? Para mal, porque la pandemia se lo ha llevado. Un chico de nuestra edad bastante mal. Y, bueno, le damos sorpresa a la familia, porque, bueno, estas cosas ya sabéis que ahora están pasando mucho. Y son muy impactantes, ¿vale? Pues nada, gente. Un saludo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!